Pues eso, pues lo que os estaba contando. El domingo pasado se estrenó la nueva temporada de mi serie favorita Doctor Who y el episodio, como siempre, fue absolutamente brillante. Empezando con cómo la doctora nueva se salva de la caída gracias al tema ese con el tal, siguiendo con los enemigos, que eran muy guayses, porque eso, y luego lo de cómo los derrota por ese tema de lo cual o de... Y cuando conoce a... guau, cuando conoce a... sí, buf, la hostia. Vale, me habéis pillado, en el momento en el que estoy grabando esto no se ha estrenado el episodio todavía. ¡Nada de spoilers! En fin, que para celebrar el comienzo de las aventuras de la nueva doctora, la primera doctora mujer, os traigo 15 hechos curiosos sobre Doctor Who. ¿Cómo se utilizaba Torchwood para proteger Doctor Who incluso antes de la introducción de Torchwood en la serie? ¿Cuál es el único lugar en todo el tiempo y el espacio, aparte de Galifrey al que el doctor no puede ir nunca? ¿Cuándo voy a poder interpretar a este cabrón? Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo, de hecho una de ellas bastante pronto, así que vamos allá. Número anillo. Nadie vio Doctor Who el día de su estreno, el 23 de noviembre de 1963, con el capítulo On a Northly Child, que significa una niña insoportable. Bueno, vale, de acuerdo, significa una niña de otro mundo, pero era insoportable, no me lo vais a negar. Vale, la razón por la que nadie vio el capítulo no es que la serie fuera mala en la época, que lo era, era malísima. Pero la verdadera razón por la que este capítulo pasó desapercibido fue una un poquito más turbia. El presidente de los Estados Unidos y foto de un presidente que vino con el marco John Fitzgerald Kennedy o JFK, fue asesinado por el padre de Ted Cruz el día 22 de noviembre de 1963, solo un día antes del estreno de Doctor Who. Por supuesto, cuando salió la serie todo el mundo estaba viendo las noticias. Pero claro, no iban a privar al mundo de la abominación que fue la primera temporada. El sábado siguiente se volvió a emitir el episodio para que la gente se enterara de qué coño había pasado. Aunque bueno, la serie moderna no existiría si no fuera por eso, así que supongo que tengo que agradecérselo. Que por cierto, cuando la serie volvió a estrenarse en 2005, tras su cancelación en 1989, decidieron hacerle un pequeño guiño a este hecho. Número Escobar. ¿Sabéis eso que digo a veces del Doctor luchando contra nazis espaciales? Va en serio. Estoy hablando, por supuesto, de los Daleks, la especie que más problemas le ha dado al Doctor y lo que pasaría si R2D2 fuera un Sith. Estos bichos están basados en los nazis. Comparten con ellos los ideales de pureza de su propia raza y exterminio de todas las demás. Creen ser la raza superior y la más buena y libre de maldad y lo demuestran conquistando y exterminando a otras civilizaciones y matando gente. Tienen que trabajarse un poquito esa lógica. Número Reliquias. Torchwood es una serie spin-off de Doctor Who protagonizada por el Capitán Jack Harness. Sigue las aventuras de una agencia fundada para defenderse del Doctor, mostrando cómo coño se las arreglan para defenderse sin el Doctor. Torchwood también es el nombre de dicha agencia, a la que se dedicó la segunda temporada de la serie moderna y a partir de ahí se creó el spin-off. Pero lo que nos concierne aquí es cómo se creó la agencia. Como idea en la BBC, me refiero. O sea, ya en la ficción, lo que es en la ficción en la serie, pues ya sabéis cómo se creó. Espero. Vamos a ver, pues resulta que era un anagrama de Doctor Who con el que protegían los episodios de la serie. Los guardaban bajo el nombre de Torchwood y si alguien quería piratear Doctor Who, pasaba de ellos. Porque no sabían que bajo el nombre de Torchwood se escondía Doctor Who. Me pregunto qué tipo de seguridad tendrán ahora. Número Elementos. No, es que el Doctor siempre ha sido un hombre y tiene que seguir siéndolo. Me siento tan poco representado en esta serie en la que llevamos 12 doctoros y una doctora. Cierra la puta boca y escucha. El Doctor siempre ha podido convertirse en mujer. Bueno, siempre. Ya hablaremos de eso. La cosa es que la regeneración siempre ha sido un proceso aleatorio que puede convertir al Doctor en lo que sea. Lo que pasa que hemos estado gilipollas hasta ahora. Sidney Newman, co-creador de la serie y padre de Matilda cuando todavía tenía pelos, sabía esto en los años 80, cuando Doctor Who estaba bajo de audiencia. Y de Doctor, Macoy era bastante pequeñito. Sidney envió una carta a la BBC sugiriendo cambios radicales, incluida la posibilidad de que la octava doctora fuera una mujer. Luego cancelaron la serie antes de que pasara eso y supongo que no quisieron arriesgarse demasiado con la peli con la que intentaron volver. Este es el octavo doctor. Número... 5. En 1966, Doctor Who tenía una audiencia inexplicablemente alta. La gente lo adoraba inexplicablemente. Era inexplicable. De verdad, o sea, era malísima, pero... Sí. Por desgracia, o a pesar de que me siento mal por decir esto, por suerte, dado que es lo que ha hecho que la serie dure, William Harnell, el primer Doctor, se estaba enfermando. Le costaba recordar sus frases, de ahí su tartamudeo, y no estaba en forma para seguir interpretando al personaje principal. Básicamente se había convertido en Roger Murtaugh. I'm too old for this shit. Fue entonces cuando Cindy Newman le mandó a la mierda, ala, despedido, a la puta calle. Pero claro, ¿qué iban a hacer con la serie? No podían abandonarla, tenía demasiado éxito inexplicable. Y entonces se sacaron del culo la regeneración. No estaba planeada desde el principio, pero fue necesaria para seguir. Y la gran actuación de Patrick Troughton, el segundo Doctor, demostró que la serie podría seguir adaptándose a los tiempos y cambiando y regenerándose, básicamente, hasta el fin de los tiempos. Número sótanos. Volvemos con los Daleks, a pesar de que ellos casi no vuelven con nosotres. Cuando se regeneró la serie en 2005, muchos productores no quisieron que estos alienígenas volvieran, porque eso habría arruinado su imagen, cosa que no entiendo para nada. What? Menos mal que al final entendieron que no puedes hacer Doctor Who sin los villanos más icónicos de Doctor Who, o sea, este puto cajón. Pero no solo casi no vuelven, sino que casi ni siquiera salen la primera vez. La oposición a los Daleks dentro de la productora fue tal que estuvieron a punto de hacer solo el primer arco y el de los Daleks, que ya estaban trabajando en ellos, y cancelar la serie ahí mismo. Casi consiguen que cancelen la serie en su segundo puto arco. Cómo se nota que son villanos de Doctor Who, o sea, casi nos destruyen la existencia, pero el Doctor, o más bien su enorme poaudiencia, nos salvó. La razón de que casi no conociéramos a estos adorables nazis espaciales es principalmente que el señorito Newman no quería robots baratos ni nada poco realista, porque él era un gran fan de la ciencia ficción. Por primera y última vez en este vídeo, que te follen, Newman. Número bolas de dragón. La gente dice, y me incluyo, que quienes pensaran que Capaldi era demasiado viejo como para interpretar al Doctor es que no conocían a Harnell, pero, ¿lo creáis o no?, solo hay meses de diferencia entre ambos. Harnell parecía mayor, pero solo tenía 55 años y 10 meses, casi 11, cuando interpretó al Doctor por primera vez. Capaldi tenía 55 años y 8 meses cuando lo hizo él. De hecho, considerando que Harnell dejó la serie tras 3 años y Capaldi tardó 4, este último era mayor en ese momento. O sea que, efectivamente, Capaldi es el actor más viejo que ha interpretado jamás a una encarnación del Doctor identificada por un número. Porque aún así, no es el actor más viejo que ha interpretado al Doctor punto pelota circulito, nunca lo ha sido. Ese título va para John Hart, que interpretó al Doctor de la Guerra en el especial de 50 aniversario a sus 73 años y 10 meses recién cumplidos. Número simetría. Hay actores que interpretaron al Doctor casi por accidente, como Matt Smith, que conoció a Moffat en el casting para interpretar a Watson en la serie Sherlock. Y Moffat dijo, no te voy a dar a Watson, sería como tener dos Sherlock en la misma habitación, pero vas a flipar con lo que sí te voy a dar. Sin embargo, también hay actores que, como yo, estuvieron deseando el papel protagonista de la serie durante muchísimo tiempo. Hola BBC, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Es el caso de David Tennant, que es fan de Doctor Who desde niño, porque al no ser el Doctor un musculitos de cerebrao, el pequeño David se sentía como si pudiera ser él. Capaldi también es fan y sigue la serie desde el primer episodio. De hecho, Doctor Who es la razón por la que siempre quiso dedicarse a la interpretación. Incluso envió una carta a la BBC diciendo que quería ser actor para ayudar a su héroe. También os dejo esta otra que mandó más tarde para que la vayáis leyendo si queréis y sabéis inglés. Número sótanos. Al revés. De hecho, el Doctor de Capaldi es probablemente el más anticipado de la historia. Las señales estaban ahí desde el principio. Eso fue más gracioso en Twitter. Todos le visteis interpretando a Caequilius en Doctor Who antes de llegar a ser el Doctor. Pero también interpretó a otro personaje en el Huniverso, un político llamado John Fraubisher en Torchwood. De hecho, su actor de doblaje español también ha no estado, sino estado en Doctor Who. Hablamos de Miguel Ayones, la voz habitual de Bryan Cranston. La química es mi terreno. De la elaboración me encargo yo. De lo demás, de la calle. De eso te encargas tú. Que también interpretó tanto al duodécimo Doctor. Claro, la verdadera pregunta es... ¿De dónde he sacado la taza de té? Respuesta. Soy el Doctor. Aceptadlo. Como a Caequilius. Parte moderna. Quitaos de en medio, cretinos. Ah, Rumbus, tengo hambre. Hazme unas hormigas con miel. Sé buen chico. Y resulta que también puso las voces de varios personajes de un solo capítulo de la serie. Este tío está en prácticamente todos los episodios. Doctor Who en castellano es básicamente un concurso de Encuentra a Miguel Ayones en este capítulo. Empezando por el segundo episodio de la primerísima temporada a partir de 2005. ¿Pero qué ha sido eso? No quiero encender las luces verdes. Queridos invitados, le recordamos que las bolsas de gravedad pueden causar turbulencias. Muchas gracias. Ha temprado todo. Pasando por el puto jodido Davros en su encuentro con el décimo Doctor. Excelente. Aunque esté indefenso, un señor del tiempo está mejor contenido. Y terminando por el tío que anuncia la llegada del personaje con el que se quedará los próximos cuatro años. No fui consciente cuando era tan malo. Ahora están los doce. No, señor. Los trece. Además, el personaje de Peter Capaldi, Malcolm Tucker, personaje que abandonó poco antes de que se anunciara el próximo Doctor, dijo esto mucho antes de ese hecho. Un tiempo de viajar, ¿sí? Estamos en un mundo raro y maravilloso donde todo es diferente. Pero mi señal favorita es cuando interpretó a un médico de la OMS, World Health Organization en inglés, en la película Guerra Mundial Z. Adivinad cuál era el nombre de su personaje en uno de los momentos más proféticos de la historia del cine. Who Doctor. Número top. Número top, ahora en serio. El Doctor puede viajar a cualquier parte del tiempo y el espacio. Excepto a China, a China no puede. Digo esto porque la serie está censurada en el país comunista más capitalista del mundo. Ellas pueden hacer una y otra vez el mismo puto gato que mueve el brazo, así que yo puedo hacer una y otra vez el mismo puto chiste sobre ellas. Callaos. La censura se debe a que el gobierno chino no permite nada que pueda ser visto como reescribir la historia. Lo cual deja bien claro que nunca han visto Doctor Who. O sea, vamos a ver, China, no me jodas. ¿Cuántas veces tiene que explicar el Doctor que reescribir la historia es precisamente lo que no puede puto hacer? ¿Visteis lo de Pompeya? Acabo de hacer referencia a ese puto episodio. Número Jane. En 1969, Doctor Who empezó a emitirse en color por primera vez y decidieron hacer un cambio de Doctor para la ocasión. Eligieron a John Pertwee como tercera encarnación del Señor del Tiempo y le dieron el siguiente tip para interpretarlo. No interpretes al Doctor, interpreta a John Pertwee. A lo que Pertwee respondió, ya sé quién cojones es. Más tarde, el actor afirmaba que la serie le ayudó a descubrirse a sí mismo, a saber quién era. Al parecer, un dandy karateka que invertía la polaridad del flujo de neutrones para todo. Número reloj. Peter Capaldi es el primer Doctor escocés, pero no es el primer actor escocés que ha interpretado al Doctor. Ese ni siquiera es David Tennant, que nació y se crió en Escocia, el País Vasco de Gran Bretaña, pero disimulaba el acento para interpretar al Doctor. El primer actor escocés que se puso en la piel de este Señor del Tiempo fue Sylvester McCoy, el séptimo Doctor. Al que, de hecho, a veces se le escapaba mucho el acento y era un poco ridículo que nadie mencionara a lo escocés que era este señor. Y, la verdad, teniendo en cuenta que la regeneración podía convertirte en cualquier cosa, incluso Vasco, yo se lo comento. O sea, técnicamente añadiría la diversidad, soy extranjero. ¡Eh, BBC! ¡Llamadme! Bueno, eso, que teniendo en cuenta que la regeneración siempre ha podido convertirte en cualquier cosa, me parece un poco ridículo que fingieran el acento. O sea, a Eccleston le dejaron tener acento del norte. ¿Qué cojones es esta discriminación de escoceses? ¡A ver! Número Doctora. Mira, hablando de escoceses. El Doctor suele llevar compañeres a bordo y la mayoría suelen ser chicas. De hecho, las más famosas lo son. Sarah Jane, Rose, Clara... Pero el compañero más duradero del Doctor fue un tío, Jamie McCrimmon, que salió en 116 episodios en la época del segundo Doctor. Luego decís que la nueva Doctora hace que ya no os sintáis representados aquí, cabronazos. Cuando una compañera salga en 117 episodios, me venís a contar eso. Vamos a hacer la serie todo día, solo para joder a esta gente. Pero, pero yo sigo queriendo ser el Doctor, ¿eh? Hola, más tarde, si queréis, pero en plan, hola. Número de esta peli que me he encontrado por ahí. Hablando de longevidad, los doctores más longevos de ambas series son los dos favoritos de les fans. En la serie moderna, el culito sexy de David Tennant interpretó al décimo Doctor durante 5 años. Lo cual es curioso, dado que el décimo Doctor, el personaje, es el que aguantó menos tiempo vivo de todos. Aparte del noveno, claro está. El décimo solo vivió 7 años, de 900 a 907, y se las arregló para morir dos veces en ese intervalo de tiempo. El Doctor más longevo de la serie clásica fue Tom Baker, el cuarto Doctor. La razón por la que a los fans del Doctor Juan Teguo les encantan las bufandas ridícula y poco prácticamente largas. Baker tuvo el papel protagonista durante 7 años, los 70 son suyos. Aún así, él no es el Doctor más longevo de la historia. Ese sería Paul McCann, el octavo Doctor, que solo pudo interpretar al personaje en una peli en 1996, pero los cómics y los radioteatros siguieron saliendo con él como protagonista hasta la regeneración de la serie en 2005. Así que eso, se considera al octavo técnicamente el Doctor más longevo de la historia. Número Teresa, vete a la mierda. La mujer que interpretó a la hija del Doctor en el episodio titulado La hija del Doctor, es de verdad la hija del Doctor, solo que no la de David Tennant. Se llama Georgia Moffat. Su madre debió de volver a casarse tras divorciarse de su padre, o ella cogió su apellido, o lo que sea. La cosa es que es la hija de Peter Davison, el quinto Doctor. Pero esperad, que hay más. En el rodaje de ese episodio, Georgia conoció a David Tennant y se enamoraron. Después de eso, se casaron y tuvieron... adivinadlo... una hija. Así que, en resumen, la hija del Doctor conoció al Doctor interpretando a la hija del Doctor en la hija del Doctor, y tuvieron a la hija del Doctor, que también es la nieta del Doctor. Weebly wobbly timey wimey, bitch. Y eso ha sido todo, o al menos todo por ahora. Porque seguramente Doctor Who va a cumplir 100 años y seguirá en emisión, y en 45 años más se pueden acumular más hechos guays. La verdad, hay ganas de ver la nueva temporada, o sea, todavía no ha empezado y la nueva Doctora ya ha puesto de moda a las riñoneras. En fin, que eso, que debería ir terminando el vídeo, porque tengo deberes, vida larga y próspera. En la friki batalla de hoy, ¿qué mola más? ¡Las pajaritas! ¡Contra las bufandas! Compartid el vídeo para las pajaritas y ponedlo en besos favoritos para las bufandas. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.